Buenos días a todos en este tercer día de Argentina Visión 2020-2040, liderando el Agro 5.0. Bueno, tuvimos el martes un panel de contexto, vimos ayer a estos emprendedores increíbles y bueno, en este tercer día vamos a estar escuchando la mirada de los CEOs, la mirada de líderes de su industria para contarnos un poquito qué están haciendo sus compañías. Así que vamos a tener a Ignacio Bartolomé, de Don Mario, que es el líder de Estados Unidos, vamos a tenerlo a Javier Goñi, gerente general de Ledesma, lo vamos a tener a Hugo Sigman y va a estar cerrando este panel de empresarios, Alec Oxenfor, con una mirada de alguien que desarrolló a nivel mundial tecnologías y cómo ve los impactos en nuestro clúster. Y después el profesor Alejandro Carrera va a hacer una síntesis y nos va a dar, Alejandro, una vez más, muchas gracias, esta coordinación, digamos, de lo que es este panel de los CEOs. Así que, otra vez a todos, muy bienvenidos. Gracias por estar acá. Ignacio, adelante. Buenos días. La idea de la presentación de hoy era comentarles sobre el camino que ha tenido GDM hacia la innovación desde los orígenes en la década del 80 hasta el día de hoy. Para aquellos que no nos conocen, GDM, o Grupo Don Mario, somos un grupo global que aplica tecnología de vanguardia para la investigación y el desarrollo, además de la comercialización, de variedades de alta productividad, de cultivos extensivos, sobre todo de cultivo de soja. Y la idea de esta slide era mostrarles en qué lugares tenemos operaciones y también un poco la arquitectura marcaria de nuestra compañía, ya que muchos, especialmente en Argentina, nos conocen como Don Mario, que hoy en día es una de las marcas de la compañía, pero debido a la internacionalización del grupo, nuestro reconocimiento hoy es a través de GDM. Los mercados más importantes en los que participamos son Latinoamérica Sur, que está comprendido por Uruguay, Paraguay, Bolivia y Argentina, Brasil y América del Norte, Canadá y Estados Unidos, básicamente. Y ahí pueden ver todas las diferentes marcas que tenemos y también el canal de licencias, donde licenciamos nuestros productos a terceros para que hagan la producción y comercialización de estas variedades. Además de nuestro negocio Core, también tenemos otros negocios que sirven para palencar nuestras actividades, como puede ser Forratec, Cumagro en Argentina, Seed Corp en Brasil y Argentina y Mustang Seeds acá en los Estados Unidos. Me pareció interesante hablar un poco sobre el ADN de la compañía, nuestra cultura, ya que hay algunos de estos puntos que se relacionan mucho con la temática de este evento, sobre todo la innovación, la agilidad y la flexibilidad y el enfoque colaborativo, que creemos que son claves para poder innovar y desarrollar tecnologías para que sean comercializadas. Como mencionaba anteriormente, la compañía comienza en los 80 como asociados Don Mario y ha tenido una evolución bastante significativa hacia lo que es hoy el Grupo Don Mario, que es una compañía global que, en lugar de ser un semillero, es una proveedora de tecnología dentro de la industria agrícola. Si bien hemos tenido una evolución y la compañía ha cambiado mucho, creo que algo que es importante y que va a ser un poco el eje de la presentación, que me gustaría resaltar, es que hubo tres pilares fundamentales que siempre mantuvimos y que siempre nos guiaron en este camino de evolución. Y esos tres pilares son lo que somos y qué es lo que nos permite hacerlo. ¿Qué hacemos? Hacemos mejoramiento genético vegetal y posicionamiento agronómico, y esto sustentado por la relación con el agricultor, que siempre tratamos de que sea cercana, ya que es nuestro cliente final y es a quien tratamos de brindarle soluciones. En las fotos ahí creo que se representa bien lo que era en los comienzos de la compañía una sembradora que hoy tal vez está quedando obsoleta por el uso de robots de fenotipado en los campos experimentales. Para hablar un poco de cada uno de estos pilares, voy a arrancar por el mejoramiento genético, que es probablemente donde nosotros nos destacamos más y donde tenemos el mayor foco. El mejoramiento genético ha evolucionado, pero siempre hemos tratado de mantener nuevamente el foco en este ámbito y lo separamos en dos en cuanto a lo que se está haciendo hoy y qué tecnologías hay y herramientas para poder mejorar estos procesos y desarrollar productos mejores y más rápidos. Uno es el análisis de la información y otro es la edición genética. El análisis de la información, básicamente, como todos saben, ha habido una revolución en cuanto a la cantidad de datos que se están pudiendo generar en cada punto de geolocalización y a su vez también un aumento sustancial en la capacidad de procesamiento de estos datos. Entonces, hay tres fuentes de datos que nosotros siempre utilizamos que hoy básicamente estamos utilizando más y tenemos la capacidad de procesarlos en conjunto. El fenotipado, que es básicamente las características visibles de las plantas, como puede ser el rendimiento o las características de la estructura de la planta. El genotipado, que es la información molecular de las plantas, básicamente el ADN y la genética. Y los datos ambientales que se generan tanto públicamente como de forma privada y sirven para poder analizarlos y tomar decisiones. Todo esto sin la potencia y la capacidad de procesamiento no sería tan importante porque son todos temas aislados. La ciencia de datos, la capacidad de procesamiento en los modelos hoy predictivos y prescriptivos nos permiten unificar todos estos datos en una misma licuadora para poder transformar información y tomar mejores decisiones para acelerar el mejoramiento genético. Y por otro lado, una tecnología que es muy novedosa, que estamos utilizando mucho en nuestro laboratorio en Brasil, es la edición génica, que probablemente hayan escuchado hablar del CRISPR. Y esta tecnología lo que nos permite es aumentar la variabilidad dentro del genoma de la soja y poder trabajar características particulares para potenciarlas y mejorar el germoplasma. Y nosotros lo vemos como eso, como una herramienta que nos permita acelerar el mejoramiento genético. Algunos de los proyectos que tenemos son para mejorar la calidad nutricional de las variedades de soja, para dar resistencia a herbicidas sin tener que hacer transgénesis, mejorar componentes de rendimiento, que obviamente son muy difíciles de hacer, pero es algo que agregaría mucho valor, y también proveer tolerancia a patógenos y plagas para los diferentes ambientes donde vendemos nuestros productos. Otro de los pilares que siempre hemos mantenido el foco y que creo que nos han ayudado a diferenciarnos es el posicionamiento aeronómico. Y el gran cambio que vemos y que hoy estamos tratando de desarrollar es que el posicionamiento aeronómico todavía se hace y se solía hacer por las tecnologías que había disponibles de uno a mucho, o sea, de GDM, de Don Mario, podíamos posicionar nuestros productos para una zona amplia de probablemente millones de hectáreas que, si bien tenían ambientes parecidos, tenían diferencias también que hoy las podemos identificar. Entonces, la tecnología hoy nos permite poder hacer un posicionamiento aeronómico y una recomendación para cada lote en lugar de para cada macroregión. Hace un año lanzamos el proyecto Optimus, que es un modelo de prescripción que estamos desarrollando para poder hacer una recomendación por ambientes dentro de un lote. Y ahí en la presentación se puede ver que en lugar de sembrar una variedad en un lote entero, empezamos a sembrar diferentes variedades con diferentes densidad para poder maximizar el potencial genético de esa variedad o estas variedades y la productividad en ese lote. El mejoramiento genético y el posicionamiento aeronómico no serían posibles y creo que serían mucho más difíciles si no tuviéramos una relación cercana con el agricultor. Y nuevamente, las nuevas tecnologías nos permiten que esa relación, que nosotros de GDM y Don Mario siempre tratamos de que sea muy cercana, se haya eficientizado y se haya mejorado. Que si bien tal vez las herramientas nuevas y las nuevas tecnologías hacen que haya una conexión más digital y no tanto en persona, la conexión pasa a ser mucho más personalizada para cada cliente. Entonces, con estas herramientas nosotros vemos que podemos entender mejor a nuestro cliente, a cada uno en particular, y poder brindarles una solución que sea mucho más acorde a sus necesidades. Entonces, estas nuevas tecnologías nos están permitiendo acercarnos mucho más al productor, por más de que en lugar de ser en persona, tal vez sea más a través de medios digitales. Y ahí pueden ver algunos ejemplos de herramientas que estamos desarrollando que ya tenemos implementadas. Una de las últimas slides es que quería mencionar que nosotros, desde GDM, creemos que la agricultura es una industria muy, pero muy compleja y todas estas nuevas tecnologías, herramientas, soluciones, hacen que un poco como que se complejice más la agricultura, porque hay tantas cosas y tantas novedades y tanta información y tanta tecnología que a veces el agricultor se siente un poco apabullado y también es difícil encontrar dónde está el valor de cada una de estas cosas. Nuestro enfoque es un enfoque colaborativo porque creemos que no hay una empresa que pueda hacer lo mejor en absolutamente todas las diferentes etapas del proceso de lo que es la producción agrícola. Por lo tanto, en el mundo que se viene hay que ser abiertos y poder colaborar para poder generar un sistema que al fin y al cabo le agregue valor al agricultor. Y desde GDM, siempre con el foco en los tres pilares que estamos mencionando, tratamos de vincularnos tanto en el ámbito académico como en el ámbito empresarial con diferentes instituciones para poder ver dónde nosotros podemos sumar nuestro grano de arena y desarrollar tecnologías que ayuden a agregar valor al productor. Y en cuanto a compañías, trabajamos con compañías multinacionales establecidas hasta también startups o compañías pequeñas locales de Argentina. Y para terminar, solamente quería dejarles con esta conclusión nuestra que es básicamente nosotros nos hemos convertido de un semillero local a una compañía de tecnología e innovación global. Y si bien eso lo hemos hecho transformando la compañía, hay algo que nunca hemos perdido que es el foco, los tres pilares que nos caracterizan y esa pasión por lo que hacemos. Entonces, un poco para dejar el mensaje es que nos parece importante que en esta evolución siempre se mantenga claro qué es lo que uno hace y dónde la compañía agrega valor para que eso no se pierda. Y si bien las herramientas y las tecnologías van cambiando, lo que la compañía hace y dónde agrega valor para la industria no haya mutado. Muchas gracias. 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 Gracias.